necesitas recortar un vídeo en adobe premiere aquí te enseño cómo hacerlo de forma rápida en pantalla pueden ver que tengo algunos clips de vídeo y en lo referente a este que estoy señalando es un clip a pantalla completa lo que necesito hacer es recortar este vídeo y que sólo aparezca la parte derecha que está en la pantalla voy a ocultar este unicornio para que no nos estorbe y podamos ver sin que nos estorbe nada para poder realizar este recorte nos vamos a ir a efectos luego vamos a efectos de vídeo aquí buscamos la opción de transformar y en transformar vamos a buscar una opción que se llama recortar la seleccionamos y la arrastramos sobre el clip que necesitamos recortar y en nuestro panel de control de efectos vamos a encontrar el efecto que acabamos de añadir recortar aquí podemos recortar el vídeo desde la izquierda desde arriba desde la derecha o desde abajo en este clip yo quiero recortar de izquierda a derecha entonces la opción que necesito es esta ustedes pueden ver que al poner el puntero del mouse sobre la opción izquierda aparecen unas flechas a los costados si yo pulso un clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar arrastro de izquierda a derecha o aumento el porcentaje en pantalla van a ver que el vídeo se empieza a recortar lo dejo en 50 por ciento porque es exactamente la mitad del vídeo o de pantalla y de esta manera es como puedo recortar este vídeo si yo quisiera recortar de arriba hacia abajo hago lo mismo aquí empieza a bajar si quiero recortar de derecha a izquierda también hago lo mismo o si quiero recortar de abajo hacia arriba también puedo hacerlo un vídeo esto es como ustedes necesiten hacer el corte para que solamente muestren una parte de un vídeo o de un clip ojalá que este tutorial les sea de utilidad si así fue no olvides suscribirte a este canal pulsar me gusta en este vídeo de antemano te agradezco por haber llegado hasta aquí muchas gracias